Ahora la gente que dice va saber que es lo que es lo que es lo que es lo que ha chapear miday No le da ningún problema de salud social O sea, tendría que haber Un tipo pensión 65 Una oiga así Eso sí, para los ancianos cipes Eso sí Eso sí tendría que haber Algo tipo pensión 65 Eso sí En Argentina te pagaban hasta para que vayas a estudiar Ahí hicieron un negocio Tener hijo Lo que pasa es que eso es Oh, ya saben, vengan acá A ver, les explico Lo que pasa es que Eso es por el tema de los impuestos En Argentina te pagaban el 5 Acá sí me echamos Lente, 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 lente ¡Oy, lente a troll! Al doctor, al doctor, al doctor No, no, son 4, no, son 4, son 4 Son 4, son 4, son 4, son 4 O está ahí en la suite Se va, 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 se va Son 4, son 4 Abajo, anda, abajo No, vete, vete, vete Abajo, abajo, viste Abajo, abajo Abajo, rey Váyanse Pero acabo de decir que son 5, weón ¿No ven? Y tú ande arriba, rey Arriba, 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 papi Arriba, arriba Oye, vara ¿Vara? Papi, la runa de arriba La puta Uy, Dios mío Puta, rey Tú sí te partes el cerebrito, rey Ay, 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 no importa Eso Ah, eso Ah, está bien, al menos no lo mataron, está bien ¿Qué es buscar medio? Mejor son 3, weón Yo tengo la línea free, weón Hay un sistema de retiro de la Argentina Ah, ya ¿Ese, ese, ese, ese se va a cancelar? Porque ese sí me parece bueno Porque, mano, ya, pez O sea, está bien que No hagas programas sociales Pero, puta, ya Los socianos no, pez Porque ya vivieron Ya, puta, ya la cagaron, pez, ¿no? No ahorraron Y toda la weá Ya, si no ahorró, puta, ya, pez Qué chucha, pez Ya no ahorró Ya está, ya A un ancianito si no le quites, pez O sea, no vas a mandar a trabajar a un anciano Pero ya, qué chucha Ya, que Ya digamos Eso sí tiene que ser responsable del estado, pez Aunque en teoría No debió ser No tendría que ser responsable del estado Que una persona no haya borrado el resto de su vida Mientras haya trabajado Eso no es responsable del estado Pero, puta, ya, qué mierda ¿Qué vas a hacer con un anciano, pez, huevo? ¿Me entiendes? O sea Que se quede esa pensión Además, debía ser pensión 60, no 65 Así como mi ley, huevo Pero obviamente, como digo Tienen bastantes huevadas Porque tienen, este Los impuestos son demasiado Son demasiado altos ahí, huevo Solo marca y zafa, nomás rey Aunque no es level 1 Ah, solo es level 1 también Vete, vete ¿Cómo mierda va a quedar este creep vivo, hueón? Nada, queda rey Ayúdalo, pez, por favor Que no lo maten, no, ayuda Qué botes, hijo de puta, huevo Es muy polémico lo que dice Mario ¿Qué cosa? Es que, sí, medio polémico Pero, o sea ¿Qué vas a hacer, pemano? La concha de su madre, hueón Ay, concha tu madre, hueón Me niega el mago, hueón ¿Quién me llama? Yo casi te abro Ya he venido acá Ha venido tres medios Ha venido tres medios Ojo, ha venido tres medios Pueden lanear bien Pueden pushar, no sé Y dropeame dos sentries, Ray, por favor Vete, 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 vete Que te va a matar el tujar Vete, 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 vete Papi, vete, vete Papi, ¿no estás viendo al doctor? No, Ray, por favor No estás viendo al doctor ahorita, hueón A ver, te va a hacer nomás, eh Papi, Ray Estás pendejo, hueón Ah, no importa, tengo ¡Oye! Ya, ya Tengo pisada Pega, pe, papi Ya no, ya, papi Pero pega, hueón Ay, Dios, Ray Ya no importa, ya Puta, no quiere pegar Agarra los war si desean, ¿ah? No, tú no compres sentries, Ray El que tiene que comprar sentries es este Es el El 5, ¿no? Tú no Dórmete nomás Dórmete nomás I'll rend their flesh Yes Tracks of intruders ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!